Le enseñó todo lo que sabía de la vida. Oye, escucha bien. Guárdale en tus putos calzoncillos. La policía no revisará a un chico de 10 años. No querrán ser acusados de ser unos putos pederastas. ¿Entiendes lo que digo? No sabía mucho de su mamá. Su abuela nunca le hablaba de ella. Excepto cuando decía... Tu madre tenía un corazón puro. Y tu papi siempre se aprovechó de eso. Te diré algo que no tiene sentido. Hay poca bondad en el mundo. La gente inhala. Y luego cae en picada. Nunca te enamores. Es un instinto. En el que no puedes confiar. A Fesco le gustaba que no lo trataba como un niño. Bien, hoy vamos a aprender sobre peso y volumen. Iba a la escuela. Y cuando ponía atención, le iba muy bien. Hay 28.5 gramos en una onza. ¿Cuántas onzas hay en una libra? 16. En especial en matemáticas. Y luego un día... Regresó de la escuela. He tenido un día de mierda. No sabía quién era el bebé. ¿Qué tal? Pero habían pasado tantas cosas que decidió que era mejor no preguntar. ¿Recuerdas a un drogadicto con corte de basilica? ¿Qué carajos trae a un niño a vender drogas? No es un niño, pendejo. Es mi socio. ¡Maldito bastardo! ¡Hijo de puta! ¡Idiota! ¡Pagué 10 mil por putas aspirinas! ¡Nos dio la cara de pendejos! ¡Cretino! ¿No es adorable este pequeño bastardo? La idiota de su madre me lo dio como garantía. Es nuestro hasta las 10 pm. Oye, ¿me das una botella de ginebra? ¡Despiértame cuando llegue su madre! El bebé era adorable. Pero no importaba lo que hicieran, no paraba de llorar. Tal vez solo extrañaba a su mamá. Nunca volvió a buscarlo. Nunca volvió a buscarlo.